¿Qué pasa si la tormenta termina? Aunque una cosa sí es segura, cuando salgas de esa tormenta no serás la misma persona que entró en ella, de eso trataba la tormenta. Curiosamente la cita no habla de montañas, sino de tormentas, pero ¿qué más da? ¿Qué diferencia habrá entre pasar una tormenta, escalar una montaña, que te echen de ese trabajo que era tu vida o que te deje la que creías que iba a ser la madre de tus hijos? Las montañas cubren el 53% de Asia, el 58% de América, el 25% de Europa, el 17% de Australia y el 3% de África. Es decir que algún día u otro te acabarás topando con una de ellas. Y no te equivoques, esas montañas jamás estarán hechas a escala humana. Como no fuimos nosotros quienes las construimos, nunca estarán hechas a la medida del hombre. Siempre serán más grandes, más frondosas, más inalcanzables y eso es lo maravilloso de esas montañas, que siempre estarán ahí, desafiándote seguramente cuando menos ganas tengas de subirlas. It's ok, I know someday I'm gonna be with you. It's ok, I know someday I'm gonna be with you. It's ok, I know someday I'm gonna be with you. Existe un valle llamado zona de confort y salir de él significa escalar esas montañas. Descubrir el mundo ha llevado al hombre a construir carreteras, cavar túneles y transitar sendas imposibles. El Everest está lleno de cadáveres que lo intentaron. La luna conserva pisadas de los que lo consiguieron. A transitar esos caminos podemos llamarle tormentas, como hace Murakami, o montañas, como hacemos en este vídeo. Aunque las metáforas siempre son más bonitas y románticas que la forma que tiene la vida de presentártelo. A veces hace falta que muera tu madre de cáncer o que te arruines y tengas que robar comida en un supermercado porque no te llega ni para un paquete de arroz. Pero el motivo de todas esas montañas, que parecen inalcanzables, es siempre el mismo. Que emprendas el viaje para salir de ese valle que no te atrevías a abandonar. Unas montañas vinieron a tu vida para que las conquistaras a la primera. No sin sufrir por el camino de mal de altura o de deshidrataciones o hasta de alguna congelación. Algunas montañas vinieron para vencerte una vez y otras llegaron para tumbarte incluso dos veces. Para que tuvieras que volver a ellas, para que tuvieras que enfrentarte a ti mismo, a tu miedo. No al miedo a esa montaña, sino a tus propios fantasmas. ¿Seré capaz de conseguirlo? O más importante incluso, ¿seré capaz de volver a intentarlo? No ya de llegar a la cima, sino de plantarme de nuevo en la base de esa montaña para tratar de escalarla del tirón. Y aquí no importa si estás en los Pirineos catalanes, en la Madrid-Lisboa, subiendo el Cardungla en el Himalaya o escalando un glaciar en la Patagonia. No por más cercanas o conocidas, las montañas serán más fáciles de escalar. No por más cercanas o conocidas, las montañas serán más fáciles de escalar.